Fernando Turner, ex-empresario. Fernando, tú dime cómo te pongo el título de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes Líderes de la Asociación. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. ¿Cómo te va, Mario? Buenos días. Gusto de saludar a todos en esta mañana. ¿Exige la Asociación Nacional de Empresarios Independientes rescatar la economía mexicana? Fernando Turner, cuéntame. Estamos viviendo una época muy difícil, como todos sabemos. La economía tuvo una caída extremadamente fuerte en el segundo trimestre. Ha habido una pequeña recuperación, pero no va a ser suficiente y tenemos el riesgo de que no regresemos a los niveles de actividad económica del inicio de esta pandemia, sino hasta unos cinco, seis o siete años. Si se aplican algunas medidas de fomento económico urgentes, entonces quizás esa recuperación se acelere. El gobierno general, que es el único que tiene los recursos, pues no está ni siquiera atendiendo el problema, revisándolo o viendo opciones. De hecho, sigue en el mismo modo de giras, de mañaneras, de discusiones políticas, de pleitos y líos entre las diferentes facciones dentro de los partidos y el gobierno, y no atiende el problema económico y del empleo. Sí, sí es muy importante que lo atienda. Si quiere tener éxito en la parte política, va a tener que atender la economía. Y atender la economía implica movilizar a las fuerzas económicas en una cierta concordia, sin estar en el antagonismo. Requiere también movilizar al Banco de México. El Banco de México está nadando de muertito. Y también está entrando a las declaraciones insulsas, en donde dice que tiene medidas de apoyo que son completamente inanes, no funcionan, no llegan a las empresas. Y lo hace en buena medida porque no tiene tampoco intención de apoyar al aparato productivo. No tienen temor, como siempre lo han tenido, pues de que la crisis afecte al sistema bancario. Y entonces prefieren abstenerse de que el sistema bancario apoye en esta situación. Y no aciertan a encontrar, aunque hay ejemplos en todos los países, mecanismos que hagan que el crédito y la liquidez lleguen a las empresas. Estamos en una situación en donde ni las autoridades monetarias ni las autoridades fiscales están aplicando medidas contracíclicas. Las dos dicen que sí, costumbradas a los anuncios mentirosos, a que la gente se desoriente, a que la gente piense en una cosa, pero haciendo ellos otra. Y el empresario está en un mar de incertidumbre. Y en ese mar de incertidumbre, pues la reacción lógica es no actuar, retraerse, no gastar, no invertir, desemplear. Y eso profundiza la crisis. Por eso la Asociación General de Empresarios Independientes, pues urge al gobierno federal, al presidente, que es el que toma todas las decisiones, porque ningún secretario realmente saca la cabeza a que cambie su forma de trabajo en esta crisis. Que tome en cuenta que la crisis más importante que enfrentan los mexicanos es la económica, el desempleo, la pobreza, la informalidad, la desigualdad, y verdaderamente se ponga a actuar en este campo, no con ideas empíricas infundadas, sino con, como dice él, con ciencia, con técnicos, igual que trató de hacerlo en la salud, y le haga caso a los que sí saben. Y eso es verdaderamente urgente, si quiere que la gente a la que él quiere apoyar, a la que quiere beneficiar, que son los más pobres, pues no se hagan muchos más pobres y más pobres. O sea, se van a hacer el número de gente más pobres y más pobres en cuanto a la capacidad económica. Fernando, de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Este gobierno tuvo toda la oportunidad del mundo, antes de la llegada de la pandemia, sabiendo que iba a llegar la pandemia, de orquestar un plan de soporte y de ayuda económica para que la economía no se deteriorara, para que no se perdieran tantos empleos, apoyando a la iniciativa privada y apoyando también al empresariado. No quiso el presidente. El presidente se montó en su silla y dijo que se la arreglen ellos como ellos quieran. ¿Por qué habría de cambiar el presidente de forma de actuar o de pensar ahora? Por los números. O sea, si no está viendo los números, aunque diga que políticamente pues que vamos bien y que esas cosas, pues lo hace para su base, ¿verdad? La verdad es que no es una persona que no tenga inteligencia, es bastante inteligente y pues está viendo los números. Los números son desastrosos, ¿verdad? Y debe de estar viendo, digamos, el impacto que esto tiene en la gente que es más pobre, ¿verdad? Por más que le digan que va a generar empleos burocráticos o con subsidios, pues tiene que saber que eso no es cierto, ¿verdad? Y tiene que saber que otros países que siempre han estado delante de nosotros, que son más capaces, que son más inteligentes, que son más prósperos, Alemania, Corea, Estados Unidos, están haciendo cosas verdaderamente dramáticas, inteligentes, sin ocurrencias, que el presidente en algún momento le pedimos que piense que no es un economista, ¿verdad? Como no es un doctor, no es un epidemiólogo, no es un economista y aunque escriba libros de economía, pues realmente no sabe de economía. Que se asesore, que se apoye por la gente que sabe. Y ¿sabes qué? Que se apoye con la gente, con los pequeños y medianos empresarios. No con las cúpulas de siempre, no con los mismos empresarios de toda la vida, sino con la gente que son los 7 millones de empresarios, muchos de los cuales pertenecen a Morena, y han sido excluidos de la visión del sector público, como siempre. En eso no hay ninguna diferencia con los liberales, ¿verdad? ¿Y no veo ningún pequeño ni mediano empresario sentado en la mesa en la Casa Blanca? No, ni en la Casa Blanca, ni en la Casa, ni en los pinos, o más bien en el Palacio Nacional, ni en el discurso, ni en las invitaciones. O sea, están los 7 millones de empresarios que realmente mueven este país, que emplean el 65% de las personas, que producen más de la mitad de la economía, que producen varias veces más que los 20 o 30 empresarios de toda la vida, que no son monopólicos, que son competitivos, ¿verdad? Que pagan sus impuestos, que no tienen prebendas fiscales, que no desemplean gente. Esos están ausentes. Es una gran falta política de la 4T, ¿verdad? Y es una situación que, evidentemente, digamos, va a ser cobrada, digamos, así como el gobierno federal dice, cada quien para su santo, pues eso también lo pueden hacer los empresarios. Y en esta incertidumbre, ¿verdad?, nadie va a ponerse a trabajar si no hay un liderazgo efectivo y no hay un impulso que provenga de políticas económicas básicas que aglienten la actividad económica. El empresario no está en huelga. Si el presidente siguiera en la misma postura de decirle, en este caso a los empresarios en general, empresarios independientes, arréglensela a ustedes solos, no hay apoyos ni hay ayuda de parte del gobierno federal, ¿qué pudiera pasar? ¿Qué ves tú en el tema económico nacional hacia el cierre del año? Yo espero que, como va el país, la caída en el PIB va a ser cerca del 12%. El desempleo total va a llegar a cerca de 7 millones de personas, incluyendo, si salieron de la fuente, de la población internacionalmente activa. En los salarios, la masa salarial va a caer en esa misma proporción o más. Entonces, el consumo mexicano, el consumo nacional, que es el 65% del PIB, va a caer. Las exportaciones netas es menos 2% del PIB. No van a ser suficientes para levantar el país. No pueden ser. Nunca lo serán. Entonces, ese 12% es enorme. Probablemente sea el más alto de todos los países del mundo. No puede ser eso. Ya todas las crisis que hemos vivido, ¿verdad? El gobierno ha servido simplemente para acelerarlas y ahondar las crisis. Tanto los neoliberales como este. Nosotros esperábamos un gobierno diferente. Un gobierno no solamente diferente en estilos, sino en efectividad. Y lo que tanto se criticó del escaso crecimiento, pues ahora resulta de que ya se echó a la basura ante la incompetencia y la incapacidad de generar crecimiento. Ahora se dice que no importa. Claro que importa. Es imposible generar prosperidad si no hay crecimiento. Es imposible. Y si alguien lo dice, sea que sea, pues está diciendo una perogullada, ¿verdad? Y lo único que está haciendo es, pues, es animar más a los que estamos en la actividad económica. Entonces, yo espero una caída de cerca del 12. Espero que el año que entra probablemente una recuperación del 3. El siguiente año del 2. Y vamos a acabar el sexenio probablemente con un menos 3% en relación con el PIB con el que empezó. Es terrible. Porque va a haber más o menos 6 millones más de jóvenes buscando trabajo. Un millón por año. Entonces, el PIB per cápita se va a caer probablemente en 20, 25, quizá 30% por la devaluación también. Y el desempleo va a subir enormemente. Eso tiene que entenderlo el presidente. No está jugando con fuego. Está experimentando con la vida, el patrimonio, la prosperidad, la salud, la comida de los mexicanos. No debe ser eso. No es el rey de este país. Es el presidente nada más. Y los que votamos por él, yo incluido, votamos por un presidente que tomar en cuenta las necesidades del pueblo, no tomar en cuenta las puras necesidades de los activistas que lo rodeamos. Gracias. 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 Gracias.